Yo creo que Arbieto va a seguir progresando. El compañero gobernador sabe de que ha firmado un convenio con el compañero Evo Morales, el camino que dejará en pleno desarrollo a nuestro querido Arbieto, con la firma del convenio, la doble vía Arbieto Tarata Ansaldo Torotoro. Yo he venido aquí a nombre de todo el departamento de Cochabamba, a ratificarles que vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Felicidades por este aniversario, 32 años, son jovencitos, tienen que trabajar más y vamos a trabajar juntos para que Arbieto siga creciendo. Felicidades hermanas y hermanos por este su aniversario. Que viva Arbieto y que viva Cochabamba. Muchas gracias.